¡Hola! ¿Cómo están? ¿Hola? ¿Cómo se llaman? Mi nombre es Sofía. Mi nombre es Ramiro. Y somos de Gracielex Chile, una academia de baile swing. Música Voy a votar que sí, porque por mis futuros profesores. Buenísimo. ¿Caro? Sofía Ramiro, mi voto es sí. ¿Sergio? Tremendo sí. Sí, mi voto es sí. Bienvenidos a Got Talent Chile. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Queremos aprender lo bueno. ¿Cómo se llama Craigslist? Eso. Lo bueno, Carla, es que van a poder aprender harto porque... A ver, la siguiente fase. Bienvenida a Got Talent Chile. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!